En relación al plan de ocupación pública, en relación al ámbito público, decir que ya a finales del mes de noviembre planteamos la necesidad, visto que no podíamos avanzar como consecuencia de la necesidad de hacer ajustes económicos en la línea de recortar servicios, esto ya no podía ir más allá, pues alternativamente se planteó que los presupuestos del 2012 deberían de hacer frente a incremento de ingresos, esto ya lo hemos debatido y se ha aprobado la ley de acompañamiento y la ley propia de los presupuestos, la venda de algunos activos, hoy hay un acuerdo del Gobierno en este sentido, y finalmente la disminución del capítulo relativo al personal, al gasto en personal, esto es lo que hacen tantas y tantas empresas cuando tienen una situación equivalente a la que le pasa a la Generalitat de Cataluña en estos momentos, que tienen menos ingresos y más gastos de lo que le correspondería o le gustaría o sería óptimo. Entonces, en este marco, los presupuestos incluyen una reducción de gasto en el capítulo de personal de 625 millones de euros, y es en este marco de reducción presupuestaria, pero también en el marco de reducción de la actividad económica provocada por la crisis, que ha modificado las cargas de trabajo en los distintos departamentos de la Generalitat de Cataluña, pues es en este marco que se aprueba este plan de ocupación. No hay, esto es verdad, una foto fija de conjunto de lo que es la distribución de cargas de trabajo en la Administración de la Generalitat, como debería, probablemente no ha sido necesario hasta ahora. Responde también este plan a la consecuencia de reducir de 15 a 12 departamentos la Generalitat de Cataluña. No hubiera tenido sentido si esto simplemente afectara al número de consejeros y todo lo demás hubiera quedado igual. Y esta propuesta también responde a la voluntad de lo que es conocido por parte del Gobierno de la Generalitat de simplificar la Administración pública para hacerla más fuerte, más ágil. Al final, nosotros creemos en una Administración pública fuerte. Y solo tendremos una Administración pública fuerte, capaz de hacer frente a las necesidades que tiene nuestro país y nuestra gente, si realmente es lo suficientemente ágil y capaz de hacer frente a estos retos que tenemos hoy en día. ¡Gracias! ¡Gracias!